Es la bebida de los dioses, extraída de esta planta emblemática. Un dicho antiguo dice que el maguey es como la raíz de nuestra tierra, y el pulque, su sangre, una sangre que debiera seguir alimentándonos. Era la bebida indispensable, no como bebida alcohólica, sino como bebida sagrada ceremonial. Por ahí se dicen muchas tradiciones en torno a él, de que no podía cualquier persona beberla, que solamente los ancianos, cosa que era cierto, o se bebía solo en ceremonias rituales. En algunas comunidades todavía se le tiene ese respeto. El pulque es la bebida ideal para los remedios, y además nutre, desinfecta y alivia cualquier mal, incluso la tristeza. La consumen los más viejos para aliviar sus dolores, y hasta los niños en lugar de un vaso con leche. Es decir, dentro de la bebida hay levaduras, hay bacterias, entonces es muy rico el microorganismo. Contiene muchos minerales, contiene vitaminas, contiene una serie de elementos. En lugar de darle un vaso de pulque, le dan dos o tres vasos de pulque, entonces ya esto les va afectando a los niños. En lugar de que le, le, le. Así es, así es. Hay quien considera el pulque una bebida intoxicante, que alegra la vida. Pulque sagrado, divino tormento, En Perote se busca dar a conocer las potencialidades del cultivo de maguey en todo el valle. Productores e investigadores se reúnen para rescatar la técnica, el arte y la cultura del pulque, su consumo e industrialización de esta bebida blanca y viscosa, que al paso de los años ha llegado a tener variedades de consumo, como los curados. Pues ahí tienen el pulque, parte de la identidad de todos los mexicanos, y lo vamos a probar, porque dicen que solo le falta un grado para hacer carne. Salud, Hugo Garizurieta, más noticias. Salud, Hugo Garizurieta, más no necesaria 3 votaciones. Salud, Berилли